Calladito Oye, pues si estoy solo, mira, están aquí, están aquí, están aquí Equipo mío, no vayas para allá, te van a matar Equipo es más anónimo Detrás, 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 detrás No, 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 por favor, espera por mí, por favor, por favor Este tipo de mierda, mano Yo, 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 yo Yo tenía el cabrón Yemen estar al lado mío Este tipo de mierda No sé qué carajo, ey, 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 ey Stand by Yo pensé que tenía la copeta, no sé qué hacía Que él no disparaba, no sé qué carajo yo estaba haciendo Este gem, hermano, pero que Mira, mira, que es un búspel Y no se han odio tampoco, pero este Cagrón que eso usted tiene, bro Es que una florela en suyo, papá Mira, 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 mira este pendejo Mira, ahí, le cayeron A Tremision, mira, 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 se jodió Joker ¿Eh? Uy, mi equipo, diablo Iba a decir mi equipo sacando cara por lo menos Y lo matan en el aire Hasta ahí llegó el Joker Déjame despertar al Joker Déjame despertar al Joker Ah, diablo, no, no puedo cambiar Se jodió un 600, diablo Joker Que no te deje Yo no voy a comentar nada de eso Usted es callao' Shhh Yo vi un 203 Eh, ahí, ahí, ahí Eso es, eso es Alegría, alegría Que no quique a lo del peca Mírete, cabrón Subiste como hizo mi cámara, dio tres vueltas, se petó, tu control dañado, déjalo tranquilo. El tipo se lo olvidó que la madera se prende en fuego. Se lo olvidó, déjalo. Mi primo después de tomar una vía era pensando que la vitamina hace. El Chu, el Chu es equipo de... Díaz, hermano. Díaz, hermano. Espera, se murió. Díaz, pero como este cabrón todavía tenía sesenta y pico de vidas. No.